... Compañeros, compañeras, hemos iniciado un ciclo con estos micros en los cuales pretendemos acercarnos a ustedes para compartir cuáles son las iniciativas que estamos teniendo desde la Comisión Directiva de Atencapital Y por otro lado para socializar cuáles son las actividades que estamos pensando en el marco de nuestra propuesta que ha sido puesta a consideración en su momento y que hoy efectivamente nos encuentra poniéndolas en práctica Este espacio pretende acercarnos a las escuelas, pretende ser un espacio que habilite discusiones en nuestras salas de maestros y maestras, en las salas de profesores y profesoras Para que a partir de estas discusiones que nosotros venimos planteando se generen en el ámbito de las escuelas discusiones que tengan que ver con nuestro quehacer Que tengan que ver con cuáles son las políticas que en general nosotros estamos pensando para los sectores a los cuales estamos llegando en términos educativos Y fundamentalmente para que se atén nuevamente a aquella herramienta que en algún momento de la historia de nuestro sindicato fue vanguardia en cuestiones de pedagogía Y fundamentalmente en relación a su política de formación que es uno de los ejes que nosotros estamos tomando en nuestra gestión La intención es que estos micros vayan teniendo una sistematicidad a partir de la cual distintos compañeros y compañeras desde sus secretarías van a ir informando Cuáles son los trabajos que están haciendo y poniendo a disposición de todos y todas ustedes la información necesaria para que esta gestión realmente se llene de las necesidades Las demandas y las discusiones que efectivamente se dan en el encuentro entre trabajadores y trabajadoras de la educación En el micro de hoy, además de hacer algunas evaluaciones en relación a lo que fue la última movilización del 4 de abril También algunos compañeros van a comentar cuál ha sido el resultado de un encuentro en una jornada unificada Que se llevó a cabo con los secundarios de 3 y 4 años Y por otro lado, el compañero secretario de formación ampliará la información al respecto Hola compañeros y compañeras Les quería contar lo que venimos haciendo respecto de la causa Fuentealba Para nosotros, para esta comisión directiva, es uno de los ejes fundamentales de nuestra lucha contra la impunidad Y significa, tiene un altísimo valor simbólico para nosotros Eso quedó demostrado en la última marcha del 4 de abril Donde se demostró la masividad y la gran convocatoria que tiene este tema para la sociedad neuquina Nosotros seguimos promoviendo la lucha Porque no es un tema que solo afecte a nosotros como docentes Sino que es importante dejar los sectarismos que solo permiten dar lugar a argumentos que defienden este tipo de prácticas de represión y de violencia Que no queremos que existan más en nuestra sociedad Y también decirles a los que pretenden permanecer indiferentes Que no es una causa solamente nuestra, de Ateno, de los docentes Sino que es de toda una sociedad que pide por justicia y pide el fin de la impunidad En este sentido, el 21 de abril se va a dictar el fallo respecto de la presentación Para que se impugne el sobreseguimiento de los 15 policías involucrados en la represión La terrible represión del 4 de abril del 2007 Que terminó con la muerte de nuestro compañero Carlos Fuente Alba Queremos decirles de la comisión directiva de la seccional Aten Capital Que los convocamos para ese día estar masivamente presentes en el juzgado Para ver si la justicia neuquina definitivamente se pone a la altura de las circunstancias Y da lugar a nuestro pedido de impugnación Bueno, yo soy Eduardo López Soy secretario en Aten Capital de Formación Que es una secretaría a la que le damos muchísima importancia Desde la seccional capital y en coordinación con Aten Provincial La tarea de formación nosotros la entendemos como una tarea continua Una participación individual en un curso o en otro Sino como una tarea que implica la reflexión, el debate entre compañeros En un sentido horizontal Intercambiando experiencias sin dejar de lado lógicamente los marcos teóricos Las especialidades Así que los cursos nuestros Están en un diseño que surgen de las propias instituciones De los institutos de formación, de la universidad Del intercambio de las experiencias en las escuelas Y no es solamente de curso Lo que tratamos es de instalar una cultura del intercambio de los conocimientos De la lectura Hemos vuelto a tomar la costumbre de periódicamente sacar boletines Que puedan ir a todas las escuelas En este caso algunos fueron temáticos Sacamos un material para el 8 de marzo en el Día de la Mujer Pero que se utiliza todo el año Que se refiere al género Los problemas de género en el ámbito escolar En el 24 de marzo sacamos otro boletín Vamos a seguir con la misma idea Un boletín en preparación que ya se va a reeditar Que se refiere a las categorías Que después se utilizan en educación cívica, en historia Categorías de gobierno, régimen, estado Y respecto a los cursos Eso ha costado mucho ir organizándolo Porque se había dejado bastante de lado Y se había instalado en la medida en que no se daba una cultura Desde esta formación permanente Se había instalado la capacitación Por eso ahí está la diferencia de nombre La capacitación como negocio Entonces había cursos privados Que en definitiva terminaban siendo eso Y entonces costó bastante retomar esto Pero se ha hecho un acuerdo marco Con la Universidad Nacional del Comahue Y también se ha tratado de poner en dinámica Algo que ya estaba y que es muy interesante Que son las posibilidades de interactuar con los institutos de formación docente Que tienen horas de extensión Y a través de eso Para abril y mayo ya tenemos en marcha en preparación cuatro cursos El primero es en colaboración con el SUTEBA de la provincia de Buenos Aires Vienen unas compañeras que se han especializado Y han desarrollado una experiencia en distintas escuelas del país Con el tema de la conflictividad y las situaciones de violencia en el ámbito escolar Ese curso se va a hacer el 21 de abril Es una jornada que ocupa el día Es de 8.30 a 16.30 Y se va a hacer en el local de Aten Para la información y la inscripción Hay que llamar a Tencapital Nuestro teléfono es 4428212 Y en general ahí vamos a poder informarle de los otros cursos Que ya se están terminando de organizar Durante mayo hay dos más Uno es a cargo del profesor Silvio Winderbaum Del IFE de 12 Ese curso está dirigido a compañeros de primaria inicial Porque trata sobre Y debate sobre cómo Enfocar el estudio de las ciencias sociales En esos dos niveles También en mayo El 15 y 16 de mayo Es un curso que ocupa La jornada del viernes a la tarde y del sábado Se refiere También ha habido mucha demanda Sobre ponerse a reflexionar Y intercambiar los conocimientos Sobre esto Que es las reglamentaciones y las normativas En las que habitamos dentro de las escuelas Tanto en las instituciones de primaria, inicial, media Como terciaria Ese curso está a cargo del profesor Juan Carlos Gambero Y en junio Que todavía el junio es largo Y en mayo nos va a quedar seguramente algo Para poder hacer así a fines de mayo Pero en junio tenemos ya Un curso en preparación Que va a tomar los primeros cuatro lunes Cuatro lunes seguidos Que es un curso referido Ya más específico Ha referido a una nueva mirada Para tratar la historia del siglo XIX La historia argentina del siglo XIX En el ámbito escolar En todos los niveles En primaria y en secundaria Ese curso está a cargo de Marcelo Lafon Bueno La verdad que Sería bueno Vamos a hacer seguramente Cuando termine el primer trimestre En el receso escolar Algún balance de cómo nos ha ido Con esto Haremos un ida y vuelta Con los compañeros que participen en los cursos Porque realmente se había perdido mucho la práctica Esta práctica es fundamental De tener una formación gratuita Permanente Y horizontal En un conocimiento que baja de arriba Y esperemos que en el segundo trimestre Podamos ajustarlo mucho más Se realizó en el CP en 60 La primera jornada modificada De escuelas medias Con planes de tres y cuatro años Esto nace por iniciativa de los equipos directivos Que coordinaron junto a TEN Esta jornada En esta jornada Participaron más de 250 personas Y se debatieron Como ideas centrales Defender Estos planes Que en sí mismos son inclusivos Porque permiten estudiar a personas Que no pudieron hacerlos En los trayectos obligatorios La ley provincial de educación Y las pocas resoluciones Que han sacado No contemplan a estos planes de estudios Las ideas más importantes Que surgieron Es que se trataron como Mejorar Y valorar Este tipo de planes Y la propuesta más importante Es poder realizar Estas jornadas A nivel provincial Nos vemos en el próximo ya Gracias por ver el video.